Domingo, domingo 3 de octubre, este mismo domingo, es la inauguración de De Sánchez Club de Villar y Colmadón, en el Chucho de Pei de Cenoví, antiguo Colmadón San Ramón, con la herencia de Ladio Romero Santos. En un pasatarde con su noche, De Sánchez Club de Villar y Colmadón, con un ambiente sano y la mejor música y la cerveza más fría de la zona, recuerda, este mismo domingo, es la inauguración de De Sánchez Club de Villar y Colmadón, en el Chucho de Pei de Cenoví, antiguo Colmadón San Ramón, con la herencia de Ladio Romero Santos, desde las 5 de la tarde, totalmente gratis, allá nos vemos. ¡Gracias!